...gentes que malusaron dineros públicos y que trajeron un gran desprestigio para aquellos ciudadanos que sí queremos hacer una nueva organización política. En el caso de nosotros, no nos mueve el dinero. Los millones de pesos que van a recibir o que ya reciben no son negocio. No, no es nuestro caso. Por ejemplo, ahora vamos a recibir 23 millones de pesos para 300 candidatos a diputados federales y eso nosotros vamos a pedir directamente al Instituto que se los deposite a nuestros candidatos. Entonces, eso es el poco dinero que hay para hoy los partidos políticos de reciente creación en un sistema totalmente inequitativo. ¿Tú crees que es bueno el financiamiento público de los partidos? No, nosotros estamos en contra del financiamiento público de los partidos. ¿Entonces por qué lo reciben? Ahora que tengamos el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, nuestro objetivo es acabar con el financiamiento público a los partidos políticos. Que sean los ciudadanos los que financien a sus propias organizaciones. Ese va a ser uno de los objetivos principales. ¿Es la propuesta de tu partido? Es la propuesta de mi partido, no el financiamiento público. Si no es negocio y no buscan el dinero, ¿entonces para qué crear un partido político? Nosotros queremos buscar que los ciudadanos podamos acceder a cargos públicos. Queremos de verdad que haya una renovación de los políticos, de la clase política en nuestro país. Y ese es nuestro principal objetivo. Ser un canal para que los ciudadanos, ahora sí, puedan utilizar un partido para acceder a un cargo público. ¿Qué es el partido Encuentro Social que tú creas que hoy está a prueba en su primera elección el próximo 7 de junio? Nosotros somos originalmente una organización comunitaria. Hemos trabajado con muchas opciones civiles a lo largo y ancho de nuestro país. Nos creamos básicamente para motivos asistenciales. Y después de mucho batallar, de ver cosas muy tristes en todo nuestro país, una pobreza lacerante que lastima, decidimos empezar a organizarnos políticamente, eso fue hace más de 12 años. Y bueno, después de 12 años hemos logrado el objetivo de convertirnos en un partido político, pero que no vamos a negar nunca nuestras raíces. Nuestras raíces son absolutamente de trabajo comunitario y social. Si yo le digo a la gente Encuentro Social, con todo respeto, no nos dice nada. ¿Por qué ese nombre? Pero nosotros estamos buscando una reconciliación. Yo, muchos de nosotros, pues desde jóvenes tuvimos mucho acceso todavía, y ahora los jóvenes no tienen tanto acceso a literatura marxista. Y creímos durante mucho tiempo que la lucha de clases era un buen camino para traer igualdad y justicia a nuestra nación. ¿Tú fuiste marxista? No, fui, me puedo decir que fui un lector del marxismo muy importante. Como casi todos los jóvenes en México. Sobre todo de los de mi generación y de antes de mi generación. Pero, ¿sabes? Nosotros hoy proponemos lo contrario. Después de ver muchas cosas, nosotros proponemos un encuentro entre los mexicanos. Un encuentro de clases entre todos nosotros. En los mensajes de tu partido se dice que es el único partido independiente. Tengo serias dudas de eso. Somos el único partido que no nació en el poder público. Nadie a nosotros nos financió. Hay por ahí algunos remones, todos equivocados. Nosotros vamos a demostrar en los siguientes meses y seguramente en el transcurso de los años. Que somos un partido absolutamente ajeno al poder público. De hecho, y lo decimos y lo decimos de una manera muy contundente. Nosotros preferimos perder nuestro registro antes de convertirnos en un satélite o en un apéndice de otro partido político. No creamos un partido para ser uno más. ¿No son el verde, el PT, Convergencia o cualquiera de estos? No lo somos. No nos interesa. Nosotros buscamos ser verdaderamente un canal ciudadano de gente independiente. Van a ver a muchos candidatos independientes ciudadanos en nuestra organización política. Y eso ni siquiera es un eslogan. Es el hartazgo que tenemos muchos mexicanos de nuestras clases políticas de todos los colores. Y hoy lo que nosotros estamos buscando es levantar una opción nueva con nueva gente, con nuevos políticos. No son un engaño de derecha, es de ultraderecha, es católico, es protestante. ¿Qué es? Miren, nosotros somos un partido que nos definimos como un partido liberal. Creemos absolutamente en todas las libertades, en la libertad económica, en la libertad de creencia. Creemos absolutamente en todo esto y nos definimos como un partido liberal. Ahora, nos han dicho, son de izquierda o de derecha. Híjole, no nos gusta nada la geometría política. Por un lado, sí, desde luego, que nosotros tenemos principios, valores que vamos a defender. Nos interesa mucho recobrar la institución familiar, darle fortaleza a la familia. Mucha gente, por nuestro discurso en favor de la familia, no dice que somos de derecha. Pero nuestros orígenes son comunitarios. La mayoría de nosotros somos gente humilde que viene de abajo, que la educación nos permitió una movilidad social. Pero la mayoría de nosotros somos gente que venimos verdaderamente de estratos sociales, económicos, muy pobres. Algunas gentes, cuando nos ven diciendo trabajo comunitarios, ustedes deben ser de izquierda, a la movilidad, a la movilidad, a la movilidad. No, no lo somos. Nosotros decimos, creemos en causas como la familia y creemos en causas de trabajo, de hacer productivos a los mexicanos pobres, de izquierda o de derecha. A ver, Hugo Eric, si revisamos ahorita, si tuviésemos el tiempo y revisamos la declaración de principios de todos los partidos, te aseguro que por lo menos 7 u 8 de todos los que están registrados se dicen liberales. ¿Qué es ser liberal? Para nosotros ser liberal es creer en las libertades. No discriminar y creer en todo el... Por ejemplo, hay un tema ahí también muy vigente en la opinión pública, de si yo soy ministro de culto. No lo soy, pero sí soy cristiano. A ver, a eso iba. ¿Son un partido de cristianos? No somos un partido de cristianos y en este partido sí habemos muchos cristianos. Habemos muchos cristianos. ¿Tú no niegas tu religión? Yo no lo niego. Y además, en pleno uso de mi derecho constitucional, de libertad de creencia y de expresión, pero además porque estamos hartos de vivir en una sociedad con una alta discriminación hacia personas que no profesan la religión mayoritaria. Nosotros somos muy respetuosos de las instituciones, absolutamente. Pero nosotros queremos vivir en una sociedad donde si alguien quiere decir que tiene una religión, que lo diga. Si alguien quiere tener una religión o no tenerla, que la tenga o que no la tenga. Esa es la sociedad y es cuando decimos, somos liberales porque creemos absolutamente en la libertad de creencia. ¿Tú no usas la religión para la política? No usamos la religión para la política, pero sí tengo principios y valores fundamentados en mis principios cristianos que evidentemente intento ser congruente entre lo que digo y lo que hago. Por último, en este primer bloque, ¿habrá jerarcas de tu iglesia o sacerdotes, o no sé cómo le llamen, en el partido? No hay ministros de culto. Ministros de culto. No hay ministros de culto. Nosotros, además por ser liberales, creemos en el Estado laico, en la separación de funciones entre el Estado y las iglesias, no habrá ministros de culto, pero sí va a haber, como lo hay, muchísimos, como nos decimos, laicos cristianos participando en esta organización política. Por último, hay mucha gente que ha dicho que los políticos, yo lo he dicho muchas veces, lo acabo de decir hace un momento, son vividores del poder. ¿Ustedes no van por esa ruta? A ver, yo coincido completamente con esa expresión. Hasta ahora el liderazgo político que hemos tenido en este país ha vivido del poder. Queremos levantar una nueva generación de mexicanos que haga justamente lo contrario. Vamos a ir en contra de la corriente porque, completamente coincido, desafortunadamente nuestras clases políticas, hasta estos días, han sido vividores de la política. Ya es justo que se levante una nueva generación de políticos en nuestro país. Muy bien, Hugo Eric, si me permites, vamos a una pausa, no se vayan de vuelta. Bueno, pues, las diferencias de este partido y yo, pues, como el día está en el PRD. ¿En dónde tiene influencia Encuentro Social? Yo no he visto manifestaciones, no he visto gente que me invite a votar por Encuentro Social. ¿No es un invento? Sí. No, no, Encuentro Social no es un invento. Y ahora para el proceso nos registramos haciendo 249 asambleas a lo largo y ancho del país. De los tres nuevos partidos, somos el único que realizó asambleas en todo el país. La ley nos pedía 200. Estamos completamente organizados en todo el país. ¿Dónde tenemos más influencia? Lógicamente, por los lugares donde nuestro proyecto ha ido avanzando más que es en el norte del país. Tengo que citar Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua. Nosotros tenemos mayor influencia, somos más conocidos en opinión pública local. A nivel nacional no somos tan conocidos. Sin embargo, estamos muy optimistas porque sabemos que hay una coyuntura política muy importante, una coyuntura social muy importante en nuestro país. Y queremos que los ciudadanos nos escuchen, escuchen nuestra propuesta, pero sobre todo que vengan y se sumen a este partido político. ¿Te da la impresión que han utilizado o has utilizado y tu grupo de colaboradores la estructura, pues, de tu, creo, de cierto? Bien, es muy importante comentarlo. Fíjate que nosotros hemos fundado a lo largo de 12 años y medio 63 ciudadanos civiles. Y si me preguntan cuál es la estructura que nosotros hemos utilizado, yo tengo que decir que es esa. Y desde luego... ¿Es la estructura cristiana en la que ha... No, no, no. La estructura que nosotros fuimos creando a lo largo de los años. Ahora, claro que tengo que decir, no tenemos una estructura desde el punto de vista de iglesias, sin embargo, sí tenemos una estructura de muchas gentes que nos hemos organizado, muchos cristianos, otros no cristianos, y que hemos decidido participar en la actividad política. Hoy sí tenemos una estructura en los 300 distritos electorales de nuestro país. Si tú sabes cuántos cristianos hay en México, cuántos ciudadanos tienen esta creencia o esta religión, o esta manifestación religiosa o expresión religiosa, pues les va a ir bien en las elecciones si votan por tu partido, ¿no? Bueno, pues la verdad es que, yo tengo que decirlo también, nosotros tenemos varios segmentos de la población que nos interesa involucrar en la actividad política, ¿no? Yo también tengo que decirlo, y lo digo de manera pública, me parece que una de las cosas que he encabezado es ir a poner conciencia social y política en organizaciones religiosas. Que no podíamos estarnos aislados de la sociedad, que no podíamos solamente dedicarnos a la práctica de nuestro propio credo, sino que si queríamos tener ese credo en práctica, teníamos que salirnos a participar social y políticamente. De eso yo me considero uno de los varios, diré ya de los muchos, que hemos ido a decir a las congregaciones cristianas que es el momento de participar social y políticamente. Y yo tengo mucha fe de que muchos cristianos que comparten nuestros valores, que comparten nuestros principios, van a ir a votar por nosotros, y van a entender que lo más importante no es tener una religión, sino tener un país sano, en justicia, en libertad. Eso es a lo que aspiramos muchos de nosotros. A ver, Eric, ¿qué diferencias, dime una, con el PRI, el PAN y el PRD? Bueno, en el caso, por ejemplo, del PRD, ellos son un partido que es un gran aglutinamiento de izquierdas, de disidentes del PRI, que finalmente se enojan y forman un gran partido. Ha sido, por cierto, muy importante el papel del ingeniero Juan Tomo Cárdenas en el proceso de democratización de nuestro país, nada más que se quedó trunco. La gran diferencia entre ellos y nosotros es el origen. Nosotros sí nos estamos constituyendo con gente de verdad, no con políticos. La gran diferencia que tenemos con el PRI es que nosotros no creemos en un sistema autoritario. ¿No pusieron un bote y que decía, se recibe cascajo? No, no, no. Van a haber mucha gente nueva entre nosotros. Hoy traemos la gran crítica, porque hay algunas gentes que son conocidas ante la opinión pública, que están viniendo a ser nuestros candidatos, nada más que nos digan si habían participado en política, nunca habían participado en política. La diferencia con el PRI, con el PRI, rápidamente. Y con el PAN hay una diferencia fundamental. Ellos dicen que son personas con ética y no nos lo han demostrado. El día que ponen su plan anticorrupción, ese día detienen al señor de Oceanografía, un emblema de la corrupción de los gobiernos panistas. No, no tienen caro, si la tienen, la tienen muy dura, para poder hablar de corrupción a nosotros. Esa es la gran diferencia. Nosotros entre lo que decimos y lo hacemos, lo vamos a practicar, no solamente lo vamos a decir. Y sí, claro que tenemos ética. Nosotros queremos reconciliar la vida pública con la ética personal y familiar. Hoy mi compromiso básicamente es con mi mamá, con mis hermanos, y desde luego con mi esposa y con mis hijitos, de no decir nada más, sino de actuar en consecuencia de lo que estoy diciendo. A ver, dime, ¿no le van a quitar la clientela a Andrés Manuel López Obrador, a Morena? Sí. Bueno, yo creo que definitivamente va a haber muchas posibilidades de que mucha gente que ha votado por ellos nos voltee a ver a nosotros. Nosotros no queremos que los pobres sean un discurso. Nosotros queremos cambiar la realidad de los pobres. Y para eso necesitamos levantar nuevos liderazgos. No uno, no dos, no cinco. Muchísimos liderazgos a lo largo y ancho de nuestro país que sí trabajen en el combate a la pobreza y no que solamente sea un discurso. A ver, pero no me digas, te lo digo con todo respeto, que los liderazgos son estos señores que aparecen en las telenovelas y que aparecen en el fútbol y demás. ¿Por qué buscar a estos como candidatos a los famosos? Mira, en el caso de Alejandro Camacho es un amigo de varios de nosotros. Y, ¿sabes? Nosotros estamos muy interesados que aquí cada quien ya cuente su historia de vida. Camacho tiene una historia que contar, por la cual está decepcionado de nuestro gobierno y de las instituciones de nuestro país, dejaré que en la cuente, como organización que nos interesa, Camacho va a encabezar nuestra propuesta en materia de cultura. Hoy la cultura es pura burocracia, es una elite muy difícil de transitar. No hay cultura para el pueblo. Y el señor Alejandro Camacho va a ser quien va a encabezar la propuesta de nuestro partido en materia de cultura porque queremos que la cultura llegue al pueblo. ¿No les parece usar, y que es grosero, usar la fama de otros para ganar votos y que les den dinero para su partido? No, no estamos buscando usarlos. Estamos buscando que participen, número uno. Número dos, muchas de estas personas sí van a traer los reflectores hacia nosotros, pero lo que queremos es que la gente escuche nuestras propuestas. Yo no tengo la menor duda que la participación de varios de ellos va a hacer que la gente escuche lo que estamos diciendo. Y bueno, no es que lo estemos usando solamente para sacar votos. Nuestra intención, sobre todo, es crear conciencia entre los mexicanos. Ya no podemos seguir viviendo como lo estamos haciendo. ¿A poco sí les van a creer teniendo un cantante como candidato? Muy importante, también lo que te voy a comentar. Estamos buscando que sean representantes populares. No estamos buscando que vayan a cargos de gobierno. Si después quieren hacer una carrera política ya más especializada, estamos buscando que haya una representación real en nuestra sociedad de gente que esté aliada con el pueblo, con las necesidades de la gente. Hoy el Congreso no tiene buena representación. Te pongo un ejemplo. 12 millones de indígenas en nuestro país, una diputada. Encuentro Social va a postular en todos los distritos donde hay mayoría indígena, a personas indígenas. Y no vamos a venir a hablar nosotros de los problemas de los indígenas. Nosotros hablaremos de los problemas de la ciudad. Ellos que hablen de los problemas que viven las comunidades originarias de este país. Eso es lo que estamos nosotros tratando de conformar. A ver, se nos está terminando el tiempo, güey. ¿Cuántos lugares creen que pueden tener en el Congreso o en la Cámara de Diputados? Nosotros por lo pronto tenemos una meta de tener por lo menos 15 diputados. Y sentimos que es una meta alcanzable porque la mitad de ellos serán por representación proporcional. Por cierto, a la que también estamos en contra. No queremos más diputados de representación proporcional. Queremos un sistema de representación política pura. Saco 5% de los votos, tengo el 5% del Congreso. Hoy la Alianza Priverde, 38% de los votos, 51% de diputados en el Congreso. Una representación pura. Nosotros vamos por lo menos a tener 15 diputados, pero nos interesa más que sean de mayoría. Que vayan y que ganen su campaña. Por último, a ver, con todo respeto y pues con un poquito de conocimiento de causa. ¿Tú crees que 15 diputados van a hacer diferencia en el Congreso? Cuando todos sabemos, pues que las grandes mayorías aplastan a estos. Sí, sí. Mira, tienes toda la razón. Tenemos que empezar a ponerle fundamentos a esto. Queremos ser muy realistas y queremos ser una conciencia y seguramente nos vamos a morir en la raya por nuestras propuestas. ¿Por qué nosotros creemos que con 15 diputados sí podemos cambiar el Congreso? Por lo pronto, no tengo la medida que les vamos a ganar todos los discursos, todos los debates, porque nosotros sí tenemos causas que representar. Ahora, ojalá la ciudadanía nos voltee a ver. Para que esos no sean 15. Hoy todos abiertos. Ha llegado mucha gente a registrarse para ser candidata de nosotros. No les vamos a negar el registro a nadie, porque lo que queremos es levantar una nueva clase política. Dicen, híjole, y si les llegan, nos llegó por ahí un artista famoso, que nosotros no lo conocíamos, desconocíamos, tiene ganas de participar y trae una propuesta. Partido abierto a toda la sociedad. Y llega con lana también. Mira, a nosotros nos interesa más que alguien con propuestas, porque de lana estamos cansados en este proceso político. Ahí está demostrado millones y millones de pesos tirados a la basura. Y además, para ganar elecciones hoy se necesita tener mucho dinero. Hay muchos partidos pequeños, esos que dicen, trae 5 millones de pesos para ser candidato, vente porque le tienes que invertir a tu campaña. Estamos en contra de los dineros en las campañas políticas. Y tiene que haber un cambio radical. Porque hoy desafortunadamente en México está ganando quien más dinero tiene. Muy bien, Hugo Eric, te agradezco. Se nos terminó el tiempo. ¿Qué le parece? Ahí tiene una alternativa si es que se anima.